Y vamos a imaginar que guardaron esto en el escritorio. O no importa donde sea que lo guardaron. Aquí está el archivo que descargaron, espero. Y pueden seguir conmigo haciendo esto o hacerlo inmediatamente después si quieren. Lo que voy a hacer es copiar este archivo. ¿Ok? Copiar. Con este menú voy a hacer clic con la derecha y copiar. O mejor, control más C en el teclado. ¿Ok? Ya lo he copiado. Ahora tengo que abrir el explorador de archivos. ¿Ok? En Windows. Quiero ir a mi disco duro. Que normalmente se llama C. La letra C. En el equipo. Y después voy a buscar archivos de programa. Por 86. No sé si Windows. No creo que Windows 7 tendrá eso. Si tienen Windows 7. Windows 8 tal vez. Si no tienen este. Van a meterse en archivos de programa. Lo siento que yo tengo un ejemplo en inglés. ¿Ok? Pero. O sea, program files. Dependiendo de cómo se instaló todo en su compu. Va a tener algo así. Entonces, archivos de programa. 86. Si están en Windows 10. Me meto aquí y busco eSword. ¿Ok? eSword aquí. Doble clic. Y ahora tengo todas las Biblias. Los recursos que están en eSword. Y ahora voy a pegar lo que he copiado. ¿Ok? Clic con la derecha. En un espacio donde no estoy tocando los otros archivos. ¿Ok? Un espacio como aquí. Y aquí voy a pegar. Paste. ¿Ok? Y como no tienen todavía este recurso. Esto no va a aparecer. Y esto se va a pegar. Yo ya lo tengo aquí. Y cuando ya arrancan eSword. La próxima vez. Ese recurso va a aparecer. Vamos a abrirlo. ¿Ok? Y dependiendo de cuántos recursos han instalado. Instalado va a ser fácil o difícil encontrar esto. Yo tengo bastantes instalados. Va a aparecer o debería aparecer más o menos como HSB3. Y debería aparecer así. Cada palabra debería tener un número en hebreo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces eso deberían poder tener antes de la semana que viene. Bueno, antes del miércoles que viene. Y también después de instalar el diccionario que también descargaron de Moisés Chávez. Deberían tener esto aquí. ¿Ok? ¿Ok? El diccionario de hebreo bíblico Moisés Chávez. O... Creo que hay otro que se llama Chávez nada más. Bueno, ambos hacen lo mismo. ¿Ok? ¿Ok? DHB más MH o Chávez. ¿Ok? Y van a poder hacer doble clic en uno de estos números. Y esto va a aparecer aquí en el diccionario correspondiente al número y la palabra en hebreo. Y darte una... Un artículo de análisis o de definición. Ok. Eso nos vamos a meter después detenidamente explicando todo. Y... Pero eso es como meter ese recurso del hebreo al isord. También voy a hacer otro video más claro. Si eso no fue muy claro. Para ustedes que pueden mirar y estén... Tranquilamente en casa. Bien. Vamos a repasar el vocabulario. De... Página... Creo que copiaron ayer. 189. Moría... Moría... Bueno, no sé cómo se dice esto en español. Moría... 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 Bueno, no. Moría... Bueno. No sé si está escrito bien en español aquí. Esto me parece el inglés. Tal vez es igual. Ejad es uno. Ahad es el constructo de uno. Har ya conocemos. Yharim. Montaña, montañas. Ejarim. Las montañas. Xelixit. Xelixit. Tercero femenino. Tercera. Diríamos. Lejos es Rahok. Y luego femenino. Rahoká. Sefer. Ya conocemos escritura, libro o más bien un rollo. Porque no tenían libros en esos días. Solo tenían rollos. Kodesh es santidad y Kad-shi con el sufijo. Mi santidad. Nisah es algo nuevo. Él puso a prueba. Nisah. Y he aquí. Ya conocemos bien. Esto es nuevo. Ahev. Ahev. Él amó. O ama. Ok. Vamos a ver el vocabulario también de lección 50. Shalah. Él envió o extendió. Que ya conocemos. Shahat. Si es nuevo. Yishat. El inmoló. Shahat. Yare. Y eso es el tuvo miedo. Yira. Él tendrá miedo. Ayil. Carnero. Ayil. Yashav. Él se sentó. Moró. Ya conocemos. Sam. Él puso. No hay que confundir. Sam con sham. Ok. Esto es muy fácil de confundir. Sam con sham. Sam es el puso. Sham es aquí. Yashav. O allí. Entonces. Yashim. Perdón. Yashim. Él pondrá. Yachdav. Junto. Junto con alguien. Así. O junto con algo. Oveja. Otra palabra para oveja. Es. Se. Y raa. Él vio. Ir e. Él verá. Vamos a leer un poco de esto. Juntos. Pero no tanto. Porque desafortunadamente. Noté que hay. Errores. En esta lectura. Simplificada. Y. Y no les quiero meter. En una. Un texto que. Que tiene errores. Tanto. Para no. Confundirnos. ¿No? Entonces. Vamos a leer un poquito. Vayehí. Ahar. Jadevarim. Haele. Ok. Vallejí. Ahar. No es. Ahad. Cuidado. No es. Ejado. Ahad. Es. Ahar. Después. Como. Ahare. Pero cuidado. Que yo hice. Yo me confundí el otro día. Con. Aher. Ahar. Aher. Aher. Es otro. Ahar. Es después. Aher. Otro. Ahar. Cuidado ahí. Vallejí. Ahar. Jadevarim. Haele. Ok. Y aconteció que después de estas cosas. Jadevarim. Haele. Después de estas cosas. Las cosas. Las estas. Literalmente. Ve. Ha. Elohim. Nisa. Et. Abraham. Pausa. Ve. Ha. Elohim. Nisa. Et. Abraham. Abraham. Ahora. ¿Qué está pasando ahí? Ve. Ha. Elohim. Literalmente es. Y el Dios. Y el Dios. Puso a prueba. Nueva palabra. Nisa. Puso a prueba. A Abraham. Porque es el Dios. Sepa Juárez. Sepa Juárez. Yo no lo sé. Así lo hace el hebreo a veces. Que pone el artículo. Enfrente de Elohim. El griego hace cosas muy raras para nosotros con los artículos también. Y solamente hay que aceptarlo. Y entender que es algo. Algo particular al idioma. Y no podemos desarrollar una teología de esto. Basado en nuestro idioma. ¿No? Porque en español si decimos el Dios. Ya es como. No es el Dios personal Yahweh. ¿No? Suena como otro Dios. Ok. Pero así es a veces el hebreo. La mayoría de las veces que he encontrado es Elohim nada más. Pero aquí entra Ha Elohim. Y podría ser que es algo único del Pentateuco. Porque recuerden que el Pentateuco es más antiguo que otros libros. Y estamos hablando de siglos de antigüedad más que otros libros. Entonces si comparamos el español de Don Quijote con nuestro español va a tener cositas o muchas cosas distintas a nuestro español. ¿No? Y eso solo hace 500 años atrás. Y la división entre el hebreo del Pentateuco y por ejemplo los salmos de David. Estamos hablando de mucho tiempo de diferencia. Y eso. La evolución de la lengua afecta todo eso. Ahora, al mismo tiempo, el texto del Pentateuco fue actualizado. Fue actualizado. En cierta forma. No sabemos cuánto lo actualizaron los escribas. Y Ezequías, yo creo que Ezequías en el tiempo de Ezequías, digo, Ezequías en el tiempo de Ezequías, hizo muchas, trabajó mucho en la actualización del canon del Antiguo Testamento. Y de la organización de los libros y todo. Pero eso es otro tema. La cuestión es que tenemos que siempre pensar, ok, el hebreo va a ser un poco diferente del Pentateuco que tal vez de Reyes o de Crónicas o de los profetas. Y vemos esto en, por ejemplo, la he, ¿no? He de ella en el Pentateuco es algo muy raro en comparación a la he de los otros libros. He solamente aparece con he, jirek, vav, alef, deletrado así en el Pentateuco y no en otros libros. Y puede ser algo de la antigüedad del hebreo. Ok, todo eso para explicar un poco de Ha-Elohim tal vez. Ok, Ha-Elohim puso a Abraham a la prueba, ¿no? Ok, creo que ya entendieron eso. El dos tiene un error un poco grave. Vamos a leer un poco de dos. Va-yomer kachna et bincha, bincha asher ahavta, et yitzchak. Y dijo, y tienen nota al pie, ¿no? Imperativo de la kach, y han visto kach en los videos, ¿no? Kach, mayim, kach, keves, no sé, kach, even. Entonces, toma ahora, kachna, toma ahora tu hijo et bincha asher ahavta. Ok, ahev es el verbo nuevo que vimos en 49. Ahev significa el amor. Ok, alguien ayúdame a traducir ahavta. Ahí, como está conjugado. ¿Ve a tu amado? Bueno, estás un poco cerca. Esto es el verbo, no es el sustantivo. Amado es un sustantivo. ¿Qué dijo, hermano? ¿A quién amas tú? Ajá, muy bien. Tú amas. Tú amas, muy bien. Tu hijo que, asher, que tú amas. Ahavta, segunda persona masculina singular. Perfecto. Ya podemos decir que es kal. Perfecto. Kal perfecto. No es piel, no es nifal. Es kal, normal. Kal perfecto. Que tú amas. Pero perfecto, normalmente es el pasado. ¿No? Entonces, con el contexto podemos decir que tú amas. Pero normalmente lo diríamos como tú, que tú amaste. ¿Ok? Ahora, la cuestión es, y esto nos lleva a algo un poco raro de la teoría de aspecto. Porque si algo es perfecto, es algo completado en la mente del hablante. Entonces, amas, que tú amas, no se ha completado. Es algo continuo. Pero también podemos decir que el amor, el amor es algo muy abstracto, ¿no? En este sentido. Es muy difícil hablar del amor en términos muy concretos. Y puede ser que también otros idiomas pueden hablar del amor en el pasado como algo completado. Tú has amado a alguien. O sea, tu amor se ha completado hacia él. Tu amor se ha cumplido, se ha llenado, o no sé. Entonces, en ese sentido, sí podemos entender que se podría decirlo así. Tal vez en la mente de un antiguo hebreo, era algo considerado completo. Yo lo he amado con todo. O sea, pero en español creo que lo decimos más como que tú amas. Sería interesante si quieren comentar después. Gracias. 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 Ok, por fin. Estoy de vuelta. Lo siento, hermanos. No sé qué pasó. Pero avísame, ¿dónde se cortó? Porque yo seguí hablando y de repente me di cuenta. Pero decía que era interesante, creo que va a decir comparar con nuestros idiomas, algo así, como en el español. Muy bien. Sí, sería interesante comparar con los idiomas de México, a ver si hay algo allí que hay algunos que consideran el amor como algo completado. O hablan del amor como, él amó a su esposa, aunque ella sigue con vida, ¿no? O él ha amado, sería interesante. Pueden comentar si encuentran algo así en WhatsApp, ¿vale? Ok, vamos a continuar. Ah, tengo que compartir mi pantalla otra vez, ¿no? Ok, aquí vamos. Ok, entonces esto, quiero que esto sea un ejemplo, ¿no? Para nosotros que tenemos que luchar con el texto, ¿no? Y luchar con cómo el texto está y tener mucho cuidado de ver, ok, esto sí es un perfecto y no asumir que, ah, es presente porque lo recuerdo como presente en la Reina Valera. O porque suena mejor en español, tenemos que luchar con el texto y entender y poder defender nuestra traducción. ¿Por qué dije, amas, no? No puedes defender la traducción tuya si no has entendido bien el original y puedes explicar, bueno, esto está en el perfecto y en el normalmente traducido del pasado, pero por esta razón y esta razón hemos traducido esto como presente. Entonces, eso es como ustedes van a dar confianza a sus comunidades y a sus iglesias que la traducción que han hecho realmente está, es bastante fiel. Lo han considerado todo, todo, todo. Y esto me da mucho ánimo porque ya no van a decir, pues, pues, ese gringo, ese gringo feo que me llamó por Zoom o por Skype me dijo que debería ser tal. No, yo lo he visto con mis propios ojos en hebreo y así es. Ok. Entonces, ahavta, masherahavta et yitzhak. Entonces, ¿quién has amado? Y el mismo Isaac. V'lech lech lech. Esto es un poco raro también del hebreo, único. No sé cómo la reina Valera lo traduce. Tal vez lo traduce un poco literal, pero aquí tiene una nota y dice, imperativo de halaj. Eso ya conocemos de los videos, ¿no? Lech, 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 lech. Y es ve, ve, tú, y lecha es tú mismo, o literalmente a ti, preposición lamen, sufijo ja, tú masculino, a ti. Ve a ti, o ve tú mismo, o ve para ti. No sé. Es algo difícil de traducir y normalmente no se traduce porque no tiene sentido en español ni en inglés. Entonces, si ven lech, lech, lecha, no se preocupen. Solo es la forma que habla el hebreo. Tal vez podemos compararlo con el español un poco más que en inglés, otros idiomas, porque el español tiene algo como vete, vete, ¿no? Puedes decir ve o vete. Podríamos imaginarlo como estamos poniendo la te, el sufijo te, vete, con la ja, allí, ¿no? Vete. Vete el Eretz a Moriyá. Pausa. A la tierra de Moriyá. Y luego va a hablar de hacer un sacrificio allí. Sobre, vamos a brincar, saltar para no tener que enfrentar a estos errores que pusieron en el libro. Entonces, sobre una de las montañas. Que, luego tiene una nota, yo digo, o yo diré, que yo diré, Omar, eleja a ti. Omar. Omar es irregular y no vamos a tener tiempo para discutir esto en detalle, porque hay todo un capítulo de cómo tratar verbos con Aleph. Que tiene Aleph como la primera letra. Porque obviamente eso va a causar problemas a veces con poner el prefijo Aleph en el futuro. Y entonces, esto esperaríamos si es, yo diré, ver Aleph como prefijo, ¿no? Y luego el verbo. Pero aquí solo vemos un Aleph, no dos. Y tiene un poco diferente las vocales. Entonces, es algo que tenemos que memorizar, algo un poco irregular. Que tenemos que solamente acostumbrarnos y también el contexto nos ayuda bastante. Que yo diré a ti. Ok. Ahora, quiero hacer un estudio. Vamos a parar ahí con esto. Y vamos a volver al texto de lunes. Ok. Lección 48, página 185. Página 185, el nacimiento de Isaac. Quería mirar esto con ustedes. Génesis 21, 12. Dice. Comienza aquí. Lo tienen como número 9 aquí. V'yomer Elohim, el Avraham. Al yerah v'aynecha al haná'ar. Ve'al amatecha kol asher tomar elecha. Otra vez. Otra vez. V'yomer Elohim, el Avraham. Al yerah v'aynecha al haná'ar. Ve'al amatecha kol asher tomar elecha. Zara, 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 shema', v'kolah, ki, v'yitzhak, yikare, l'ha, zara. Es un versículo que aparece exactamente así en la Biblia. Por eso tiene esto en paréntesis, recuerdan. Vamos a ver juntos la trayectoria de la Reina Valera. Con esta traducción. Porque creo que es una traducción un poco difícil para nosotros. Poner en español. La Reina Valera 60. Vamos a comparar 60 con la actualizada. ¿Ok? ¿Y cuáles son las cositas que cambiaron y por qué? Ahora podemos mirar el hebreo y decir, bueno, ¿por qué hicieron eso? ¿Y qué era lo más literal o original? Esto es bonito. Podemos evaluar estas traducciones juntos. Entonces, Dios dijo a Abraham. ¿Fácil? Voy a quitar esto de... Las líneas rojas. ¿Ok? Entonces, dijo Dios a Abraham. No te parezca grave. ¿Ok? A causa del muchacho. Eso es lo que dice 60. Ahora, actualizada. No te parezca mal lo referente al muchacho. Interesante. ¿Recuerdan qué es hiera? Hiera. ¿Qué significa hiera? Este verbo. ¿Qué significa hiera? Está allí arriba en el... Es el imperfecto de malo, ¿no? Es del verbo ra-ah. Y él era malvado. Y es el imperfecto. Muy bien. Entonces, no sea, que no sea malo o malo, que no sea malo en tus ojos. ¿Ok? Que no sea malo en tus ojos o no, 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 no sea malo en tus ojos sobre el muchacho o el joven. ¿Ok? Literalmente es lo que tenemos aquí. Interesante que la 60 puso grave. Y la reina Valera actualizada puso una traducción más... No, podemos decir literal. En el sentido de mal en vez de grave. Porque grave no... A mí no me comunica bien... Bueno, yo no viví en los años 60. Cuando estaban hablando español de los años 60. Pero grave para mí es diferente que mal. Y es interesante que la actualizada refleja más transparentemente el hebreo aquí. Yo esperaría ver lo opuesto, ¿no? ¿No esperarían ustedes ver la actualizada un poco más dinámica? Bueno. Y luego, a causa del muchacho. Todos están luchando con esta preposición al. ¿No? Normalmente es sobre. A causa o referente al. Todos están pensando cómo lo podemos traducir. ¿No? Es difícil. Ok. V'al amateja. Ah, esto es interesante. Tiene un... Se escribió un poco diferente al libro. Amateja. V'al amateja. Entonces, ni lo referente a tu sierva. En todo lo que te dijera, Sara, tomar, oye su voz. Ok. Ok. Oye su voz es muy literal del hebreo, ¿no? Oír su voz. ¿Y qué dice la actualizada? Hazle caso. Hazle caso. Entonces, ellos están tratando de hacer esto más idiomático. Porque oír la voz de alguien es de... Es como comunicar el significado de obedecer. Obedecer o hacer caso en este sentido también. Creo que una versión antigua del inglés dice, obedézcala. O algo así. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Ok. Ahora el porqué. Aquí, aquí, aquí estamos. Aquí, aquí estamos. En Isaac, literalmente. Yikare l'ha zara. Ok. Literalmente. En Isaac será llamado para ti simiente o descendencia. Ok. Y en la actualizada ponen a través de Isaac. Ok. Entonces, ellos sí lo hicieron un poco más dinámico. Será con nada tu descendencia. Ok. Reina Valera, 60 aquí es más literal, llamada. Ok. Pero, llamada en qué sentido. ¿Cómo se llaman? En qué sentido. Entonces, ellos piensan, la interpretación de la actualizada es que así se contarán. Los que son descendientes de Isaac, se contarán como descendencia. O sea, para no confundir a alguien que se llamarán Isaac o algo así. Bueno, no sé. Bueno, no sé. No sé. No sé qué estaban pensando. Esto sería algo muy interesante para discutir entre los equipos y hablar después de esto, entre los equipos y cómo sus idiomas, ahora que han mirado esto, cómo sus idiomas particulares tratarían todos estos desafíos. Muy bien. Ahora nos toca hablar del asunto de hoy. Dos capítulos, dos capítulos, dos raíces o conjugaciones más del hebreo. Vamos a páginas, doscientos catorce. Doscientos catorce. Y vamos a mirar la conjugación pubal. Un repaso rápido. La conjugación nifal. ¿Qué era? Nifal tenía el propósito o la función de, primeramente, hacer algo pasivo. Hacer un verbo, hacer un verbo pasivo o reflexivo. Hacerlo a sí mismo, a ti mismo. Y también tiene otra función que no es tan importante para recordar. Y luego vimos que también en nifal, en esta conjugación, hay verbos que solamente aparecen como nifal y no aparecen como cal ni en otra raíz. Y cuando vemos el léxico, la semana que viene, vamos a ver en cada entrada del léxico, vamos a ver que nos dice cómo, qué significa en nifal, qué significa en piel, qué significa en pual, y etc. Nos va a dar todo ese rango de significado. Y por eso tenemos que entender estas conjugaciones para poder entender cuando vemos los diccionarios y léxicos. Entonces, vimos también el piel. El piel. Nifal, piel. Y vimos que eso tiene la función de, la función intensiva, ¿ok? De hacer verbos intensivos. Entonces, por ejemplo, ellos dieron el ejemplo de, el quebró. Y si lo ponemos en piel, ya es el destrozó, ¿no? Y luego, factitiva, para verbos de estado. Entonces, eso es de convertir algo en otro estado, ¿ok? O llevar algo a otro estado. Entonces, si tenemos el verbo santificar, o, ¿cómo era? Él era santo, perdón. En cal, si él es el verbo de estado, él era santo. Si lo ponemos en piel, ahora lo tenemos, él santificó. Lo hizo santo. Ok. Pero la función más grande del piel es intensivo. Hacer algo más intensivo. Pu'al es como el hermano o primo de piel, ¿ok? Es nada más la pasiva del piel. Ok. En el perfecto tiene un kibbutz debajo del primer radical y da'esh fuerte en el segundo. Es decir, que suena como su nombre. U'al, como piel, suele tener vocales i, e, pu'al, u, a. Y aquí lo vemos abajo. Q'tal. Si usamos el verbo k'atal, que es el mató. El mató en el pu'al. A ver si alguien quiere adivinar qué sería k'atal. ¿Qué significado tendría k'atal? Si es pasivo. Él se mató. Creo que fue matado, ¿no? Ajá. Pasivo. Reflexivo, hermano. Muy bien. Reflexivo sería él se mató. Eso sería reflexivo. Hizo a sí mismo. Pero pasivo, sí. Creo que Diego dijo que sería él fue matado. Pero estamos hablando de la conjugación pu'al, no de nifal. Entonces, si vemos los verbos que tenemos todavía, las conjugaciones. Tenemos kal, que es el ligero, normal, más básico, ¿no? Si queremos hacer a un kal pasivo, una forma kal, pasivo o reflexivo, usamos nifal. ¿Ok? Entonces, eso lleva al significado de kal, si es mató. Eso llevaría al significado de kal, a él fue matado. Pero luego el significado de kal en piel cambia a algo más intensivo, ¿no? ¿Qué es más intensivo que matar? No sé. Asesinar. ¿Cómo? Asesinar. Ok, asesinar. Vamos a ir con eso. Él asesinó sería piel. Ahora, si la pasiva de piel es pu'al, entonces él fue asesinado. Como podríamos decir. Entonces, tenemos que pensar en eso. Ahora, no siempre vamos a poder entender exactamente qué propósito tenía el escritor en poner un verbo en piel o pu'al. Y es cuando necesitamos mirar los léxicos para entender un poco más. Ok. El patrón. ¿Qué es el patrón? Ya vimos, muy parecido al piel, tiene este dagesh, fuerte aquí, siempre en la segunda letra. Y va a tener un kibbutz y va a tener la A. Piel tendría I aquí y E aquí, pero también el dagesh. Recuerden que un punto en la segunda letra debería decirte, ah, una pista que tal vez es piel o pu'al. Y el perfecto tiene el prefijo, igual que el piel, el piel lleva ese mismo prefijo yod con shu'a, que normalmente debería también ser una pista. Yod con shu'a, que yod con shu'a y luego si tiene un dagesh fuerte aquí, ah, rápidamente debería ser piel o pu'al. Y recuerden que yo dije que algo particular de piel y pu'al es que su participio lleva un prefijo de M, de mem. M con shu'a, me kutal, me kutal, y luego kutol, infinitivo absoluto. Obviamente el imperativo no ocurre en las conjugaciones pasivas, así que no tenemos que preocuparnos del imperativo, menos mal. Entonces, el infinitivo constructo se usa tan infrecuentemente que no lo aprendemos como una forma clave. Menos mal también. Esto se simplificó un poco. Bien, nótese la kametz en el participio pu'al. Ok. Tiene kametz. Ok, comparte esta característica con el participio en nifal, en la otra raíz pasiva, hofal, que veremos después. Ok. Vamos a mirar ahora el jifil. Ok, el próximo capítulo. No, no en el próximo. En 57, que está en página 221. Bueno, vamos a 222, donde comienza la discusión. La conjugación jifil. Entonces, ahora tenemos kal, ligero, normal, regular, nifal, pasivo, reflexivo, de kal, piel intensivo, pu'al, pasivo de piel, y ahora jifil. La conjugación jifil es normalmente la causativa de kal. Causativa de kal. Ok. Nifal es el pasivo de kal. Ahora vamos a ver el causativo o causativa de kal. Kal, malaj, el reinó. Ok. El reinó. Si queremos decir, el hizo reinar. El hizo reinar. No vamos a usar verbos como hizo en ese caso, como lo hace el español. Solo vamos a cambiar la conjugación. Ya ven allí. Him, lig. Him, lig. Todavía pueden ver la raíz. Las tres letras de la raíz, ¿no? M, L, kaf. Tiene dos características. Tiene la jifil, como es jifil, y tiene la jirekyo en medio del verbo o de la raíz. Ok. Entonces, en el perfecto, jifil es muy fácil de reconocer porque tiene esta jifil como prefijo. Ahora, siendo he, o siendo h, he, siendo débil, esto nos va a causar problemas con el imperfecto. Porque la h, como han visto, suele desaparecer o asimilarse cuando llega el tiempo de conjugarlo al imperfecto. Ok. Vamos a ver aquí un poco más. Él hizo reinar a David. Bo, o ba, perdón, en cal, el vino. Jifil sería jevi. Y ahora, esto es un verbo que ya hemos visto en el vocabulario, ¿no? Jevi. Como una palabra separada. Y es lo que me gusta de este libro, es que dan estas palabras que casi ni se parecen como vocabulario distinto. Otros libros te dicen ba, en cal, te dicen, ok, esto es el vino. Y ahora ustedes tienen que memorizar todas las, cómo se puede conjugar todo esto en el jifil, y el piel, y el cual, y todo esto. En vez de simplemente darte jevi, y eso significa el causó a venir, o el trajo. ¿Ok? Muy bien. Cal, ala, jifil también puede tener un sentido declarativo. Tzadek, él era justo. Jifil, jitzdik, 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 él justificó o declaró justo. O causó a él ser justo. Pero muchas veces no es evidente un sentido causativo o declarativo. ¿Ok? Como los otros también. Podemos decir esto para todas las conjugaciones. A veces no es evidente un sentido especial. Entonces, un ejemplo. Él destruyó, jishrit, jishrit. ¿Ok? No tiene el sentido de él causó a destruir, solo es él destruyó. Jishrit. Y luego, jishlich. Quiere decir, decir, él tiró. Jishlich. Las raíces shahat y shalach no ocurren en kal. ¿Ok? Como les advertí, ¿no? Hay verbos que no ocurren en kal, solamente en jifil o algo más. Entonces, eso está hablando de estos verbos, ¿no? Está diciendo, ok. La raíz de jishrit es shahat. Pero no ocurren. No ocurren. Ahora, ojo. Escúchenme bien. A pesar de que jishrit nunca aparece como kal, que sería shahat. No vamos a encontrar jishrit de esa forma en el diccionario. O en el léxico. ¿Ok? Y eso es lo difícil a veces del hebreo. Porque el hebreo siempre, los léxicos siempre ponen la raíz verbal. Aunque esa raíz no tiene evidencia de aparecer así simplemente con las tres letras de la raíz. Pero lo ponen allí en el diccionario de esa forma. Entonces, si queremos buscar jishrit, tenemos que buscar en el diccionario shahat. Difícil, ¿no? Lo siento. No fue mi idea. Pero vamos a ver que Paratext y otros nos van a ayudar mucho con esto. ¿Ok? Nos van a ayudar a facilitar esto. Pero si no tuvieras un programa o una aplicación para ayudarte con esto, tendrías que saber inmediatamente que, si no conoces esta palabra, ¿qué significa? Tendrías que analizar la palabra y ver que, ah, no, esto es jifil. Así que yo voy a buscar shinhretav en el diccionario. Entonces voy a tener que buscar shinh. En orden alfabético. Igual shalach. No vas a encontrar jishlich en el diccionario. Vas a buscar shalach. Para qatal, presumimos un sentido causativo. ¿Ok? Él causó a matar. Para los ejemplos en el paradigma. Jiktil. Jiktil. Un jifil puede tener dos objetos. El causó a alguien. A matar a alguien. ¿Ok? Entonces, ojo allí. Puede tener dos objetos directos. La jifil se caracteriza como el prefijo h con el perfecto y por una pataj debajo de los prefijos de todas las demás formas. Aplicando esto al verbo paradigma katal, se nota que el perfecto inicia, jik, el imperfecto yak. Y todos los demás prefijos jifil tienen la vocal pataj. Así es que los imperativos e infinitivos jifil tienen hak. Los participios tienen mak. Ok. Solamente en la conjugación jifil, el verbo regular son distintos los jusivos y los bab consecutivos imperfectos del imperfecto sencillo. Solamente en jifil. Ambos tienen la vocal tzere en la raíz en vez de la jirec larga. Ok. Entonces, por ejemplo, jifil imperativo yak til. Yak til. Usivo yak tel. Bab consecutivo imperfecto. Va yak tel. Ahora, si ustedes están sintiendo agobiados y como están ahogando con tanta información, eso es normal. Y por eso, Bethany y yo estamos haciendo estos videos para darles una experiencia más natural. Porque esto no es normal, analizar los patrones de vocales en cada instancia de un verbo o una conjugación para aprender el uso de un idioma no es normal. No vas a sentar con tu hijo de tres años y explicar esto. Ok, hijo, en el español, es que este verbo lleva este patrón, pero este verbo lleva este patrón y esto es porque la morfología de tal y del cantinflesco de tal, de no sé qué. No, tu hijo no va a entender nada. Es el uso, como hemos dicho mil veces, el uso y la práctica que van a interiorizar estas formas. Y no deberían preocuparse demasiado de esto. Lo mejor es aprender esto con la práctica. Ok. Pero a la vez, queremos como adultos meternos un poco en estos detalles para saber que existen. Y para poder tal vez explicar esto, a veces hay algunos de nosotros que somos muy interesados en nuestros detallitos y en la gramática y todo eso. Y esto es para satisfacer también a ustedes que tienen ese interés. Entonces, asimismo, las prohibiciones inmediatas usando una segunda persona justivo con el negativo al, también tienen sere en el masculino. Un ejemplo, al taktel. Al taktel. No causes que él mate. Aunque no es una construcción muy común. Ok. Entonces, esto sí es interesante que nos puede ayudar a pillar estos verbos cuando son he feel. De mirar bien que tiene a aquí. Si fuera piel o pu'al, tendría la shu'ah, ¿no? El shu'ah aquí. Y tendría el dagesh, ¿no? El dagesh fuerte aquí. Pero el jifil tiene a, e, a, e, a, e. Eso nos va a ayudar. Luego, en el imperfecto, es todavía más fácil, ¿no? Porque tiene i que nos da, oh, jifil, jifil. Jifil es el único que mete una jirekyod, que es una boca larga, en medio del verbo. No, entonces, si, si no tiene dagesh y no tiene shu'ah, no puede ser piel o pu'al y tiene esta grande jirekyod que nos señala, ah, ok, jifil. Ok. Ok. Muy bien. Se presume que la h, la g, original preformativa, ok, como prefijo, se ha perdido en el imperfecto y en el participio. Ok. Esto se llama síncope o elisión. Ok. Síncope o elisión. Nos están dando términos técnicos para la desaparición, 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 desaparición. Perdón, mi español ya se fue. Por desaparecer. Gracias. Desaparición de la g. Ok. En cal, nifal y piel, el imperativo y el infinitivo constructo son idénticos. Entonces, aquí nos están dando un resumen, ¿no? Un panorama para poder distinguir o saber cuáles son idénticos. En jifil, el infinitivo absoluto es idéntico con el imperativo. Ok. Entonces, eso nos dice que no deberíamos preocuparnos. El contexto, el contexto, el contexto nos va a ayudar. Y a veces se refiere a la conjugación jifil como la conjugación h por la g. Pero eso no es muy normal. Aquí tenemos las formas claves. Entonces, jifil, jifila, jifila, ella, y jiftalta, jiftalta. Ok. Entonces, esto sería fácil para reconocer porque tiene la g todavía, ¿no? Si tiene jif, y luego podemos reconocer todavía con los sufijos que es, sin problema. Hiktalta, jiktila, y luego jiktil. Imperativo, jiktil, jiktil, maktil, jiktil, jiktil. Y recuerdan que la diferencia entre esta formación y piel y pual es que ellos tienen, piel y pual tienen mem más shuwa, no con pataj ahí. Es la clave. Ok. Mucha información hoy, porque es la última semana de gramática, lo siento, pero lo tuvimos que hacer. Ahora es tiempo de preguntas, de lo que hemos discutido, y luego podemos descansar. Hermano Andrés, este, desde que comenzamos el curso, nos comentaron que la idea del curso son los videos. Sin embargo, era importante tener como un repaso general de la gramática. Mi pregunta es, ¿van a ser videos acerca de estas otras formas? ¿Cuál, jiktil, y eso que hemos visto? Para no estresarme ni caer en una muerte inminente. Sí, vamos a hacer videos. Supongo que deben de haber algún uso, ¿no? Sí, claro que sí. Van a entrar poco a poco en los videos. Es que la forma de enseñar con los videos es más lenta, ¿no? Porque queremos que tengan la experiencia de un niño que poco a poco, a través de años, comience a tener un dominio de la lengua, con mucha repetición. Y eso toma tiempo. No lo puedes hacer en un taller de dos semanas, o sea. Y por eso, esto es un proyecto de, puedes, puedes ser de cinco años que vamos a estar produciendo videos para llegar a tal punto que podemos decir, ok, ya tienen todas las bases más importantes. Entonces, van a tener que esperar un poco. Pero lo bueno es que eso será, servirá como repaso, ¿no? Que seguirán cada semana. Estamos produciendo otro video y así estarán metidos para conservar lo que tienen y avanzar un poco más, ¿no? Entonces, sí. Sí, como he dicho, esto es solo el punto de empezar o de partida para una vida de aprendizaje, de repaso, de llenar los huecos que quedaron, ¿no? Todos hemos quedado con huecos después de este curso. Y ya estamos ahora en un viaje para llenar esos huecos para toda la vida. Yo sigo llenando huecos con mi conocimiento del hebreo. Y lo que yo espero que van a hacer ustedes, algunos de ustedes, es que espero que algunos tomarán la batuta para enseñar esto a otros. Porque enseñando es cuando aprendemos más. Y por eso yo enseño el hebreo, porque me ayuda a retener, a guardar lo que tengo, para que no se oxide demasiado, para no perderlo. Y luego también para avanzar y llenar los huecos que tengo y repasar. Y eso me hace a la fuerza aprender mejor toda la gramática y también el vocabulario, todo eso, ¿no? Entonces, espero que algunos de ustedes un día van a tomar esto, el reto de enseñar esto a otros en sus congregaciones, sus equipos, lo que sea. Para otros traductores, puede ser que no entienden todo todavía, pero enseñando lo básico que ya conocen, es mucho mejor que nada. Y así pueden ir estudiando más juntos.